de la selección francesa. Hasta el momento se han filtrado algunas cosas, pero por supuesto que va a ser la justicia la que determine y considere si estos dos jugadores son los culpables de lo que se los acusa, que es nada más ni nada menos que de abuso sexual agravado y que arriesgan hasta 20 años de prisión, entre 8 a 20 años. Ahí estamos viendo a los dos acusados. Bueno, en las últimas horas declararon dos compañeros del seleccionado francés de rugby, quienes lo hicieron a través de Zoom, porque ellos no se encuentran aquí en la provincia y es por eso que lo hicieron mediante ese sistema, acompañados también de una intérprete para que pudiera tanto interpretar las respuestas de los dos rugbyers, o sea, de estos dos compañeros, como así también las preguntas que se les hacían desde Mendoza. ¿Qué dijeron? Bueno, que no escucharon absolutamente nada aquella noche, Claro, algo que les llamara la atención, nada. Claro, estos dos jugadores, uno estaba en una habitación contigua, es decir, al lado de la habitación donde habrían ocurrido los hechos de este presunto abuso, y por otro lado, el otro estaba en la habitación de enfrente de forma sesgada. Dice que no escucharon absolutamente nada, que de haber pasado lo que al menos la denunciante ha descrito en su denuncia, el tema de golpes, de llantos, de pedidos de auxilio, lo habrían escuchado porque aseguran que todo se escuchaba de una habitación a otra. Por eso estamos en el otro ítem, donde dicen que aseguran que escuchaban todo de una habitación a otra. Por lo tanto, ellos consideran que desde haber pasado algo de semejante violencia, como así ha descrito la denunciante, ellos lo habrían escuchado. También ambos coincidieron en que no son amigos de los acusados, que inclusive han compartido tres semanas con ellos por el viaje de estos partidos, y que al menos en esas tres semanas ellos notaron que eran buenos chicos, respetuosos, educados y buenas personas. Eso es lo que ellos han manifestado en torno a esta declaración. Esto es lo que se ha filtrado, porque ustedes recuerden que estamos hablando de un delito de instancia privada. Por lo tanto, todo el material, que a veces cuesta mucho acceder a ese material, porque es de instancia privada justamente, es lo que se va filtrando, es lo que se va conociendo. Esta es otra de las pruebas que tiene la defensa. Ayer mencionábamos con qué cuenta la defensa y la querella. Por un lado, la defensa, algunos audios que se han, inclusive algunos se han filtrado, algunos audios, en que habría sido una conversación entre la denunciante y su amiga, en donde es la amiga, o sería la amiga, vamos a decirlo así en potencial, porque esto lo va a evaluar la justicia, quien le habría advertido a esta mujer de 39 años, que es la denunciante, que habría sido víctima de un abuso, pero al momento quizás de ella relatar el hecho, no lo relata como tal. Pero esto también es importante evaluarlo, lo va a tener que evaluar la justicia, porque es importante saber que una mujer no siempre se da cuenta que ha sido víctima de un abuso al instante de cometido el hecho. ¿La amiga le avisa? ¿Cómo es eso? No, no, le advierte que podría haber sido víctima de abuso tras lo que le cuenta el relato de lo que sucedió esa noche. O sea, que hay una figura que podría también, digo, avalar esta situación, de que la denunciante no se da cuenta hasta que alguien le abra los ojos, por ejemplo, diciéndolo en criollo. Exactamente, puede pasar eso también, como puede jugarle en contra. Claro. Y qué es lo que busca la defensa, es demostrar el consentimiento o el presunto consentimiento de este hecho. Por otro lado, ¿con qué cuenta también la defensa? Con los videos de las cámaras de seguridad del hotel céntrico, donde ocurre, donde es el escenario de todas estas denuncias. Y al menos lo que también se ha podido filtrar, que esto obviamente lo tomamos así, una información que hay que tomarlo con pinzas, por decirlo de alguna manera, porque es una información que esto dependerá de la justicia, que evaluará todos los testimonios, las pericias psicológicas y psiquiátricas, también lo que ha dicho el Cuerpo Médico Forense con respecto a las lesiones encontradas en la denunciante. Y estos videos que, por supuesto, cuentan, o en realidad muestran, quiero decir, cómo habría sido la llegada de ambos. Recuerden que llegaron en un vehículo de traslado. Un cabify. Exactamente. Cómo fue ese traslado, cómo llegaron a la habitación, lo que pasó en el lobby, qué pasó en el pasillo también, frente a la habitación. Ahí es donde dice... Que todo eso estaría en las cámaras. Exactamente. Dicen que había, al menos es lo que está en el expediente, que no se habría notado una situación de amenaza por parte de los rugbyers con respecto, o uno de ellos, con la denunciante. Todo esto va a ser, o que ya está en manos de la justicia y está evaluando para poder determinar qué va a pasar con los dos jóvenes la próxima semana. ¿Pueden haber novedades importantes? Claro que sí, porque dependerá mucho de estas pruebas. Gracias. Estás en el 7.